2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola niños, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estén súper bien. Yo soy la profesora Laura del primer año de escolaridad de nivel inicial. Y hoy tenemos una clase de... ¡Sicomotricidad! Es por eso que estoy con ropa deportiva, porque vamos a hacer algunos ejercicios. Pero antes de empezar, vamos a ir a jugar con nuestras manos. Yo sé que tú sabes que necesito la ayuda de la radio mágica. Para esto vamos a decir las palabras mágicas. A la cuenta de uno, dos y tres. ¡Con música es mejor! Un, dos, tres y... Pez, pez, palma y la cabeza. Pez, pez, palma y los pies. Tiburón, palma y las orejas. Tiburón, palma y la nariz. ¡Excelente! ¡Ustedes son unos gampios! Ahora sí, daremos inicio a la clase del día de hoy. Como el día de hoy realizaremos actividad física, lo haremos al ritmo de la música. Vamos a calentar nuestro cuerpo para evitar lastimarnos. Ya saben que debemos decir a la cuenta de uno, dos y tres. ¡Con música es mejor! ¡Vamos! ¡Marchando! Había un pozo Había un pozo En medio del parque En medio del parque El pozo más lindo El pozo más lindo Que pudiera existir Que pudiera existir Vamos, vuelta Y el pasto verde crecía alrededor Y el pasto crecía alrededor Y en ese pozo En ese pozo Había un árbol Un árbol Que pudiera existir Que pudiera existir ¿Recuerden? El árbol en el pozo El pozo en el parque Y el pasto verde crecía alrededor Y el pasto crecía alrededor Y en ese árbol En ese árbol Había una rama Había una rama La rama más linda La rama más linda Que pudiera existir Que pudiera existir La rama en el árbol El árbol en el pozo El pozo en el parque Y el pasto verde crecía alrededor Y el pasto crecía alrededor Y en esa rama Había un nido El nido más lindo Que pudiera existir El nido en la rama El árbol en el pozo El pozo en el parque Y el pasto verde crecía alrededor Y el pasto crecía alrededor Y en ese nido Y en ese nido Había un huevo El huevo más lindo Que pudiera existir El huevo en el nido El nido en la rama En el árbol En el pozo En el parque Y el pasto verde crecía alrededor Y el pasto crecía alrededor Y en ese huevo Había un ave El ave más lindo El ave más linda Que pudiera existir Que pudiera existir El ave en el huevo El huevo en el nido El nido en la rama La rama en el árbol El árbol en el pozo El pozo en el parque Y el pasto verde crecía alrededor Y el pasto crecía alrededor Y el pasto verde crecía alrededor Y el pasto crecía alrededor Y el pasto verde crecía alrededor ¡Ay, qué bonito! Y el pasto crecía alrededor ¡Muy bien, niños! Lo hicieron genial ¿Recuerdan? Había un ave con un piquito dentro del huevo En el nido de la rama de un árbol Muy bien, qué excelente memoria tiene Ahora sí, vamos a ir a hacer los ejercicios de hoy Ya estamos listos para hacer los ejercicios del día de hoy Y son muy sencillos Solo necesitarás un globo Nada más También puedes tener algún miembro de tu familia contigo Para que jueguen juntos ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a elevar el globo Pero le pondremos dificultades Primero El globo debe elevarse sin caer al piso Lo hacemos con una mano Vamos Arriba el globo Solo con una mano Vamos Eso Muy bien ¿Les parece si lo intentamos con la otra mano? Vamos Eso Genial Genial Pero ahora lo vamos a hacer con las dos manos Una primero Y la otra después Contando hasta el numeral 8 ¿Se animan? Vamos Uno Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho ¡Excelente! Ya sabemos elevar el globo con las manos Ahora le vamos a poner un grado de dificultad Vamos a elevar el globo Y mientras el globo está en el aire Vamos a dar una vuelta Vamos Lo hacemos ocho veces Una Dos Tres Arriba el globo Vuelta Dos Vuelta Tres Vuelta Cuatro Vuelta Y cinco Vuelta Seis ¡Uy! Está más complicado de lo que pensé Lo haremos hasta el número tres Vamos Ya sé que ustedes pueden hacerlo Uno Dos Tres ¡Ay! ¡Excelente! ¡Lo logramos! Vamos a ponerle un poco más de dificultad Pero necesitan estar muy atentos Concentrados Mientras el globo Se eleva Vamos a dar un aplauso Ahora sí lo hacemos hasta el ocho ¡Vamos! Arriba Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho ¡Muy bien! ¿Estaba difícil? ¡No! ¡Estaba súper fácil! Vamos a hacerlo una vez más Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Muy bien Por último Vamos a jugar con el globo en nuestro cuerpo Vamos a rondar el globo alrededor de la cintura Mientras damos una vuelta ¡Vamos! Empezamos a la una de las dos y a las tres Empieza Asegúrate de que el globo no caiga al suelo Y hazlo con mucho cuidado ¡Vamos! ¡Eso! Continúa, continúa, continúa Una vuelta Una vuelta más ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Muy bien! Parece fácil, pero necesita mucha concentración Hablando del número al ocho Lo vamos a dibujar entre nuestras piernas Usando el globo ¿Cómo lo vamos a hacer? Agáchate Flexiona un poco las rodillas Y debes meter el globo por en medio de las piernas Con la otra mano lo vas a sacar hacia adelante Y vas a repetir el mismo movimiento ¡Vamos! ¡Hasta contar ocho! Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Fácil o difícil ¿Qué les parece si lo hacemos avanzando? Vamos a ir de un lado al otro Vamos Una, dos y tres Uno Dos Tres Cuatro Nos damos la vuelta Cinco Seis Siete Y ocho ¡Genial! ¿Qué te pareció? Súper sencillo Y solo necesitamos Un globo Muy bien niños Terminamos la clase de hoy Me divertí muchísimo con ustedes Son unos lindos acompañantes Llegó el momento de decir adiós Pero antes Te invito a que puedas revisar los textos del Ministerio de Educación Y también a que puedas asistir al centro de vacunación más cercano para poder estar seguros en clase Nos vamos a despedir al ritmo de la música Y para eso nuestra querida Radio Mágica nos ayudará ¡Con música es mejor! ¡Vamos! ¡Adiós! Me he divertido hoy Cantando y bailando voy Nuestro día terminó Si iremos todos adiós Con una mano arriba Adiós Adiós Con la otra manito arriba Adiós Adiós Moviendo la cabeza Adiós Adiós Moviendo los piecitos Adiós Adiós Mandando muchos besitos Y abrazos por montón Mua 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 Adiós Adiós Año de la revolución cultural para la despatriarcalización Por una vida libre de violencia contra las mujeres Año de la revolución cultural para las mujeres